¿Qué malificación va a tener de ese lugar tan bonito y esa persona tan... Para su información, los dos problemas fue ella, la he sido yo, la que estaba tranquila. ¿Aquí estaba ella? Sí. ¿Cómo que era loquita? ¡Ay! ¿Quiénes vienen a hablar? ¿Quiénes vienen a hablar? ¿Quiénes vienen a hablar? Sombreando, si andas se comunicando. ¿Qué es lo que ellas hacían? ¡Ay, bien bonito! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Lástima que es! ¡Lástima que es! ¡Lástima que es! ¡Mira lo mismo, digo yo! Y es cierto que de la familia, ella es aquí. ¡Ay, no! ¡Si es ella! ¡Es una estufa tremenda! ¡No! ¡Ya no queda ni el que caer muestra! ¡Y ella sí! ¡Ella lo entiende! ¡Yo sí tengo a mi casa y me gusta! ¿Quiere decir? ¡En un tema de eso! ¡No! ¡Ella lo entiende! ¡Ja, jajajajaja! ¡Entonces, ya sé la que tiene, pero no tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Que no la déjame mandarle! hay que serán tantas y hay que serán tantas y hay que serán tantas hay que serán tantas pero tengo más condenado diciendo si tiene tiene bastante ay que bolita así es agradable y miren dice que tiene piso y ni siquiera deja chancita se compra de bolitas por eso como ustedes y si por el sofá por el sofá no se acuerdan lo que es no saber de cuantos hay de ese tipo de calzado ahora desde ahora a verma lo dice le estábamos a gustar no nosotros inviertas a la sede si hombre se va a gustar una buena persona se va a gustar pero en un momento que no lo entendí no lo entendí no se daba cuenta no 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 nadie nadie me va a disculpar pero nosotros trabajamos en eso y nosotros somos amas de casa se nota en la casa en el oficio no lo dejamos hecho yo a ver ella debe hacer leña ¡Pero la pago! Yo sé que usted ha sido impianta, que ni le va a alcanzar el dinero a usted. ¿Cómo que no? No, porque usted va a tener todo. Si le queda asignado, vendí una vaquita y ya estuvo. Porque mire, si yo estoy con pena por eso, me dijo. ¿Y usted para donde va ahorita? Para agua y para... No se le retóndame ahorita a los rodillos. Si vean a Don Varela, no le van a iniciar nada. Y que mire que voy a decirle, mire Don Varela. Por eso no le va a decir. Ahí le firma el documento a su lado. No, no, no es que usted. Un censado. No, por eso el censado que vamos a hacer. Un del cual usted le va a dar tu dinerito a él y le va a dar el terreno. ¿Para que no va a ser así? Miren, no. ¿No le estoy diciendo que es un censado? Simplemente. Sí, un censado, simplemente. Un censado por allí. Yo creo que ya va a venir por aquí. Sí. Está bien, entonces. No, si usted es más preciso, pues... Puede ir a... Sí, tengo un precio para allá, sí. Ajá. Bueno, pues entonces, ya sabe, dijo. Al último. Más tarde yo le tengo noticias. Está bien, entonces. Ya va a ser dueño usted de eso. A ver, ¿de qué? No es dueño de nada, viejito. Se la lleva de pícaro conmigo en la vacancia. Y cuando yo se la lleva dueño de todo esto, me la va a pagar todas juntitas. Todas juntitas. Llévame. Lo voy a hacer que trabaje así como lo hacía. No se me olvida nada cuando me estaba regañando. No se me olvida nada. No se me olvida nada. Ay, perdón. Estaba ahí con la víbora. Y yo voy a decir la verdad que si son bonitas, iba a hacer. La víbora es otra. Veo que esta mujer no le agrada. No. Topilota. No. Cae. Y agarre. Tiene lógica Topilota. No a ella nadie le agrada. Para ella ella es única. Ella es el modelo. A seguir. Yo no lo quiero seguir. Porque va a seguir ese modelo. Es una que yo me hizo mejor. Es una de mis ranches. Ay, que la mierda. Hay muchachas bien bonitas así como ustedes. De bonitas. Sí, sí. Como cariño. Gracias, gracias. ¿Perdón? Me escucho, bueno, me dejó mala suerte. Yo no he escuchado de mi mala suerte. Hace un balón que agarra a ella cuando le agarra la... La, 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 la... La, la, la... La vitulina, le agarra. Cuando le agarra. La vitirulina. La vitirulina también. Sí, sí. Con su mamá. Ajá. Como que está... Bailando. Ajá. Pero miren. Para nosotros fue... Un gusto. Vamos a encontrar a ustedes. Gracias. ¿Perdón? Sí, vayan. Como que en el lomo los tiene. Si es que se suena ni de ellos. Ay, yo sí le hizo que cuidaba. Porque dice que es chiquillo. Ya. No, no. Pero yo le aconsejaría a usted que tenga cuidado con la mamá. Porque eso se pega. Eso se pega con un peligro. Peligoso. 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 ¿Cuál? Miren, miren mi hijito, usted si la vaya a tocar porque le va a pasar la mala vibra, oiga, y se cuesta bien mi hijito con su hermano, va, pues fue un gusto, que muchacha más bonita esa, ay, ay, cuidado porque tiene mucha mosta fría, me voy, váyanse, váyanse, me voy, qué bonita esa muchacha, nada, tienes como otra clase de 10 años que vivimos, nosotras de aquí, a eso que parece, nada, así bueno, no, no nos vivimos ni a ver si no no si esta señora agarra mi mamá ay no Dios guarde no le vaya a pasar la mala vibra por la gracia yo no he visto a su mamá porque no me había arruinado mi día madre lo conocí con usted no si eso creo que no he encontrado si ella esta amada ay quien viene a hablar quien viene a hablar sabes que se cree la vi que se invita si es como si vieron aquella señora esta solo asi como lo de mi mamá y usted que es el niño que vio invitando es mal educado son cosas de gente adulta usted adulta y usted como ay niña esta entonces esta niña 15 años tengo ay si por lo menos unos 9 años me imagino por ahí tiene que tener pero yo estoy jovencita 18 años ufff esta poniendo mi mamá sabe que ya me cansó mejor larguese larguese de aquí me tiene cansada me tiene tantas canadas molestando vayas ella es abusiva suerte la niña no me lo ha tocado entonces no me lo ha tocado entonces si te metas en una máquina de tu tamaño no te fué admitiendo con la niña no te fué admitiendo con la niña no te fué problema porque ya no lo ha tocado No, 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 no. Ya fue, ya la dañaron manchudo, pásale pues, aquí me voy a quedar, entonces vas a decir que aquí se va a quedar a dormir, aquí me voy a estar, levantes hombre, no se pongas así de mal, no hombre, ya me voy a dormir hombre, y por qué, hey, mire, un trato, le pongo un trato, vamos a la casa, le voy a dar una camisa, aunque sea medio limpia, pero va a ser nueva camisa, quiero ropa yo, si usted queda aquí, yo me quedo aquí también, hoy no me estoy yendo para casa, si usted queda aquí, aquí me quedo, ¿Dónde va a quedar a dormir usted? Aquí, aquí. ¿Y yo para dónde? Ay, ya, no puedo, mire, Juan. No hombre, mejor vámonos para la casa, hombre. Yo no me puedo recuperar de lo que me pasó, Juan. No se puede recuperar, como que estuviera cerca. Levantes hombre, vamos, agarramos el camino ya, venga, hombre, ya, vámonos ya, mire, que ya no me van estirando, mire, que esta camisa le anda por el zumo, las cucarachas le van a comer, las hormigas le van a comer, por lo dulce de la camisa, por lo que yo no nos quedara por acá, no voy a ir para casa, que van a andar, venga, hombre, venga ya, vámonos pues, vámonos, hombre. Ay, mi amor, vencida, mi amorcito. Póngame. Espérate, Juan, espérate, por favor. Porque usted lo ha traicionado con... Mi amor. Hola. Ay, mamá, usted, este señor la va a matar, ¿no? Sí, mal olor. Qué rico, güey, mi amor, se acaba de ir a bañar, quizás, mi amor. Sí, yo sé, yo no entiendo cómo usted lo compromete el físico, el físico. Mene, mi amor. No, me estoy tocando, María. No, mene, perdónala, yo sé que... Ah, usted cae, señorita. Usted está le diciendo cosas a ella, ¿no? Yo con usted, Laura, yo no tengo ningún problema y... Váyanse, como no tiene... Ay, mire, tiene tres días que... No más. Que digo, como siete años que le ha dado esa camisa y él no te da cita. Y anda jelando, 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 jelando. No así, mi amorcito. No, madre. Yo no tengo nada que ver con tema, María. Yo no le creo, yo no le creo, jelando, 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 jelando. Ese, 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 no sé cómo... ¿Cómo es, Juan? Juan. Ese, Juan, Juan. Yo no tengo nada que ver con usted. Juan, fúrate, mata a 100 y a 37. Mire, pues, aquí la clavo tres besos. Deja estarme besando. Juan, por favor, no seas así. María, usted... Queremos arreglar nosotros la situación. No, usted quiere arreglar, yo no quiero arreglar nada. ¿Vale? ¿Vale? No, no quiero arreglar nada, María. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, hija? Yo, usted, ¿por qué? Mire, para allá y vos, usted, pase de... Ay, no, mire. Juan, es que no estoy hablando con vos. Por favor, mi asespa, por favor, se hace metido la manzana. Ellas no ponen, ellas paren, hija. No, pues, anda a ver eso, pues. Tampoco, vea, ir a ver. Yo lo que quiero es practicar con ustedes. Mire, pues, Laurita. Ay, mi amor. Mire la roncha que me dio, hasta no tocándome. Así va a poner usted en la cara, así. Si lo andas tocando. No le haces, mi amor. No, no, mire, mire. Anda toda ronchuda. No, es que... Qué chula de verdad, vea. No es problema, el mío. No te ha olvidado. Yo no tengo nada que ver ya con usted. Sí, señora, mejor pase. Váyanse y váyanse con la señorita también, pe. Aquel día le dejé las cosas claras. Así es de que yo no sé qué hace usted buscando. ¡Pah! Por favor, vea. ¡Pah! No, señor. Siga su camino. El último beso. Y que le vaya bien. El último beso. Y que no vayan a morir. De ahora, aunque no se haya cepillado, mi amor. Vengan a su camino y que le vaya bien. Ay, no, mire. René, algún día me va a ir a buscar. Y así me voy a dejar de robar. Es que queremos arreglar las cosas. ¿Usted quiere? Hoy sí se paró bien. Pero yo ya no quiero. Hoy sí se paró bien. Yo otra mujer en mi vida ya no la acepto. Sí, vamos a ser solo nosotros dos. Los meros cuates. Los meros cuates. Ahora sí me convenció. Además de eso, muestra, si puta está ciega. Ay, y ahí va otra vez al suelo. No hay otro musuelo que buscar remedio. Ay, aquí me toca que rebocarme para que él está. Yo grita la pulgándome. Es que yo me toco así como que es que todavía me combino de media. Ya me estoy controlando. Yo le estaba llamando por teléfono, pero nada aquí. No, yo andaba el teléfono. Yo andaba el teléfono. Y aquí él me daba el teléfono y aquí no caen las llamadas. Es mala la señal aquí, mi pareja. Bueno, pues su problema llegó la solución. Yo ando recolectando firmas porque vamos a poner una encena cabalito para que le darte señal su teléfono. Nomás regálame una firma aquí de ahora en adelante. No sufrirá más de perfideos en YouTube. No, don Varela. Conletarse allí con sus novias. No sé, pues. Yo le consigo buena señal con su teléfono. No voy a conseguir señal aquí. Yo le voy a poner una encena de la mejor. No, no le interese. Aquí nomás, mi don Varela. ¡Gracias!